y volvemos con nuestra guía de compras sabemos que a veces es un poco complicadillo elegir el periférico perfecto y por eso desde versus queremos echaros una mano aunque en esta ocasión la mano se la vamos a echar a los ratones hemos elegido unos cuantos en base a nuestros criterios y la verdad es que hay para todo el mundo porque no sólo importa que sean ópticos o láser importa mucho más queréis ver nuestros elegidos pues vamos a ello como siempre hay que mirar el bolsillo sí pero sin olvidarnos de la calidad estos dos no tienen por qué llevar una relación amor-odio pueden llegar a un equilibrio como es el caso del ratón óptico rival 100 rgb de steel series iluminación hasta 4000 dpi seis botones elegante y ligero sin duda nuestro elegido como la mejor relación calidad-precio si eres de los que quieren lo mejor de lo mejor seguro que no se te ha pasado echarle un vistazo al man back tournament chroma de raser este pequeño ratón tiene un gran precio pero también tiene una enorme calidad alcanza hasta 16.000 dpi tiene iluminación chroma y un detalle que me encanta su diseño es ergonómico hará que el ratón se adapte a tu mano a la perfección premiazo de calidad como siempre os digo es realmente difícil decidir pero desde el equipo de versus creemos que el zeta 12 óptico de zoe es una gran opción es ambidiestro no necesita drivers tiene un dpi ajustable y su distancia de reconocimiento varía entre 1,5 y 1,8 milímetros este tamaño intermedio de la serie zeta os encantará pero el que realmente reúne todo lo que se puede pedir a un ratón es sin duda el ivia uranium de gigabyte ciertamente se refleja en el precio verdad pero no es para menos porque además de ser wireless y quitarnos de en medio el cable nos permite ver las dinámicas en su pantalla ghost además también podremos configurarlo a través de ella llega hasta los 6.500 dpi y tiene 10 botones programables todo un all in one sin duda por supuesto sabemos que hay fans de los ratones láser y de los ratones ópticos el tipo es importante en el catálogo de los láser nos quedamos con este con el sabre rgb de corsair llega hasta 8.200 dpi y tiene iluminación en cuatro zonas además ofrece una gran precisión para él el premio de esta categoría por otra parte si hablamos de ratones ópticos las serpientes vuelven a asomar la cabeza esta vez el que se lleva el estandarte del mejor ratón óptico es el de ador croma de raser hasta 10.000 dpi esta fiera os dará una precisión difícil de igualar lo has probado ya si eres de los que tira el ratón por la ventana con cada derrota seguramente tu bolsillo no esté para grandes trotes así que en nuestra selección económica destacamos el 200 md cougar un ratón baratito pero que cumple con creces en calidad y precisión una apuesta segura y realmente económica como ya sabemos el setup que tengamos es muy importante para sumergirnos en nuestras partidas por tanto el diseño debe ser una de esas cositas a tener en cuenta en este apartado nuestra recomendación va para el rat 5 de mad cats lo tenéis en varios colores parece un robot y encima es ajustable tanto de peso como de tamaño una gozada y además bien bonito para terminar nuestra selección os traemos el coban de chrome este pequeño se ha ganado a pulso el premio a la mayor comodidad ya que tras largas horas y horas jugando la mano puede resentirse si no tenemos un ratón ergonómico gracias a su software lograremos configurarlo sin complicación para sacarle todo el rendimiento que ofrece y hasta aquí nuestra guía de compras de ratones hemos sido objetivos por encima de todo para que seáis el tipo de jugador que seáis encontréis un ratón que se adapte a vuestro estilo de juego y vosotros habéis echado en falta alguno o tenéis alguno que sea favorito pues dejadlo en los comentarios que nos encanta leerlos esperamos que sea de ayuda esta guía hasta luego